Cambio de base En muchas aplicaciones un problema de escrito usando un sistema coordenado puede resolverse más fácilmente si se cambia a un nuevo sistema coordenado. Esta transformación se consigue por medio de un cambio de variables. En álgebra lineal una base nos proporciona un sistema coordenado para un espacio vectorial mediante la noción de los vectores coordenados. Si se selecciona la base correcta a menudo se simplificará en gran medida un problema en particular. Un ejemplo de la aplicación de cambios de base en ingeniería química es, al considerar la estructura molecular del zinc presentado en la figura A, Un científico necesita medir las longitudes de los enlaces entre los átomos, los ángulos entre ellos, etc. Un análisis de este tipo se facilitaría en gran medida si se introducen coordenadas y se emplean las herramientas de la algebra lineal. La base estándar y los ejes coordenados X, Y, Z estándar asociados no son siempre la mejor elección, como lo ilustra la figura B. En este caso U, B y W es probablemente la mejor selección para base R3 que la base estándar en razón de que estos vectores tendrán una mejor alineación con los enlaces entre los átomos de zinc. Transformaciones lineales La gran potencialidad del enfoque cinético para el conocimiento de los sistemas enzimáticos no se explota adecuadamente en la investigación bioquímica, y a veces se considera a la cinética enzimática como un área muy compleja, altamente especializada, y a los cursos de cinética como un viaje a través de un interminable laberinto de álgebra para llegar a modelos que a veces resultan demasiado abstractos. Mecanismo de Michael Mente El modelo de cinética Michaeliana tiene lugar una reacción química biomolecular entre el enzima E y el sustrato S, formándose el complejo enzima-sustrato E-S. Un ejemplo de esta aplicación se presenta en la catálisis enzimática. Se realiza una transformación lineal, tal que es posible determinar la constante de Michael y la velocidad máxima con un procedimiento de mínimos cuadrados. La enzima ureasa que cataliza la hidrólisis de la urea es ampliamente utilizada para determinar los valores de la urea en la sangre. La constante de Michael para la urea asada a temperatura ambiente es de 2.0 y el K2 es igual a 2.5 por 10 a la 4, a un pH de 7.5. Debe calcularse la velocidad inicial de la reacción cuando la concentración de la urea asada es de 5 y calcular la velocidad máxima. Para calcular la velocidad inicial de la reacción se utiliza la ecuación de Michael Mente. La siguiente figura revela que la primera derivada de la concentración del producto es igual a la velocidad máxima a una concentración de sustrato alta. Por medio de la ecuación de la primera derivada de la concentración de los productos se obtiene la velocidad máxima dando como resultado 0.125. En la carrera se utilizan por ejemplo para facilitar la deducción de fórmulas generales en las que se imponen algunas condiciones experimentales. Por ejemplo de cómo llegan las especies a un electrodo o a una superficie y luego eso relacionarlo con los gradientes de concentración, de potenciada, en ese caso me acuerdo que empezamos transformadas. Y también, por ejemplo, los valores propios, los observadores, si se utilizan cuando se está estudiando espectroscopía, por ejemplo, y se tiene una matriz con características características de simetría y a partir de eso se busca las funciones. Entonces, ¿no? ¡Gracias!